La primavera vuelve a estar presente con fuerza en el armario de la reina Doña Leticia de España. La monarca sorprendió en una visita de carácter deportivo con un look de lo más luminoso que parece mirar también al verano. Los reyes visitaron las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes de Madrid. Una cita que coincide con la vuelta a los entrenamientos de un amplio porcentaje de los deportistas de élite del país. Porque Don Felipe y Doña Leticia siempre han prestado su apoyo al mundo del deporte español. Realmente es una alegría poder estar aquí, poder veros, poder compartir. Comienza un poco una recuperación de la normalidad en vuestra vida deportiva, aunque todavía principiante, sin duda. Un encuentro al aire libre en el que la distancia de seguridad se podía cumplir sin problema. Y por tanto, ni los reyes ni muchos de los asistentes llevaban mascarillas. El de Leticia fue un look de día compuesto por un dos piezas en blanco y una blusa lunares en tonos blanco y beige. Un estampado en tendencia al que la reina siempre ha sido adepta, pero que le estamos viendo últimamente mucho más a menudo. Sin duda, una elección que contrasta bastante con la línea de estilo que lleva luciendo en el último tiempo. Y no hace más que demostrarnos que la normalidad vuelve también al clóset de su majestad. Un modelo de estreno que destacaba por el pantalón tipo culot, por la fluidez de su delicada blusa. Una chaqueta de exquisito corte y un solo botón. Y todo rematado por unas cómodas alpargatas a juego. Un tipo de calzado muy acorde que le permitió estar cómoda durante toda la visita. En la que la reina se acercó a hablar con los deportistas y hasta incluso tuvo un gesto cariñoso con el perro guía de un deportista invidente. Aire fresco en un look real para apoyar a los deportistas españoles. Un estilo que representa sin duda lo que es la vuelta progresiva a la normalidad. Quédate con Hola TV.